Signos de alarma durante la gestación En caso de que se presenten cualquiera de los signos mencionados a continuación, quiere decir que algo no está bien, por lo cual la persona gestante debe acudir de manera inmediata a los servicios de urgencias. Los signos de alarma durante el primer trimestre son dolor pélvico con o sin sagrado vaginal, fiebre de 38 grados centígrados o más, dolor o ardor al orinar, náuseas incontrolables que causan deshidratación o imposibilidad de ingerir agua o alimentos, flujo vaginal abundante, amarillento, de mal olor o que genera piña. Para el segundo y tercer trimestre, se considera un signo de alarma el sangrado vaginal acompañado o no de dolor pélvico o contracciones, salida de líquido transparente, amarillo, verde o rosado por la vagina, dolor pélvico severo o contracciones, siendo estas la sensación de que la barriga se conmedura de manera intermitente, puede estar acompañado o no de dolor en la espalda, dolor o ardor al orinar, fiebre de más de 38 grados centígrados, dolor de cabeza fuerte, visión borrosa, doble o con puntos como si se vieran moscas volando, pitos o zumbidos en los oídos, dolor en la boca del estómago acompañado de náuseas y vómito, hinchazón marcada de manos, piernas y cara, disminución o ausencia de movimientos del bebé. No olvide que ante la presencia de cualquiera de estos síntomas o dudas al respecto, la persona en gestación debe acudir de inmediato a los servicios de urgencias. De igual manera, tenga en cuenta los siguientes síntomas para infección por COVID-19 en personas gestantes dada la emergencia sanitaria. Si presenta fiebre, temperatura mayor a 38 grados centígrados, tos, dolores musculares, desorientación o confusión, dificultad para respirar o síntomas gastrointestinales como diarrea y o vómito, acuda a los servicios médicos. Por lo tanto, no olvide hacer uso adecuado del tapabocas cubriendo nariz y boca. Mantenga el distanciamiento físico y evite lugares concurridos. Evite contacto con personas enfermas, realice lavado de manos frecuente y correcto con agua y jabón o desinfección con alcohol glicerinado, como también evitar eventos o fiestas de revelación del sexo o baby shower de manera presencial.